El Eixampla es el distrito central de la ciudad, pero esto no quiere decir que sus barrios disfruten de todos los servicios que los vecinos y vecinas necesitan. Si gobernamos, haremos realidad el tan deseado Instituto Angeleta Farré, el CAP que tanto necesitan los vecinos y vecinas del Forpienc y Dretta de la Eixampla, o la ampliación del Clínic. El traslado de los bomberos hará que la Esquerra de la Eixampla disfrute otra vez del Parque de Joan Miró. Si gobernamos, trabajaremos para mejorar nuestros barrios. Ahora es la hora. ¡Hagámoslo! ¡Illa presiden!